¡Hola hola! Hoy te mostraré las 7 mutaciones de animales más increíbles. Número 1. Octogoat. Esta es una cabra de 8 patas. Nació en Croacia a principios del 2014. Los veterinarios aseguraron que la condición especial del animal se debe a una malformación de un hermano gemelo, lo que explica sus órganos reproductivos. El granjero dijo, le conté las patas y pensé que estaba viendo cosas. Luego llamé a mi vecino y me aseguré de que no estaba loco. Número 2. El perro de dos patas. Este perrito se llamaba Fight y fue famoso por ser el perro de dos patas que inspiró a cientos de animales. El famoso Fight nació sin una de sus patas delanteras y la otra se la tuvieron que amputar debido a una severa deformidad. Y sorprendió a muchos con su espíritu de superación. Fight trabajó junto a soldados estadounidenses e incluso ante su discapacidad hizo que le dieran varios premios y títulos. Número 3. Serpiente de dos cabezas. Una serpiente de dos cabezas fue descubierta en una zona silvestre. La imagen fue captada por el fotógrafo Jason Talbot. El reptil fue descubierto por los amigos de Talbot, quien cuando escuchó los gritos de estos, se lanzó con su cámara a fotografiar al animal. Según se conoció, una de las cabezas era más agresiva que la otra y entre ellas se atacaron. Entre las serpientes de dos cabezas, la mayoría de ellas no pueden vivir más de unos pocos meses. Número 4. Gato con alas. Este gato con alas en el lomo llamó la atención en China. Algunos aseguran que la anomalía puede deberse a la contaminación del medio ambiente. Aunque no es la primera vez que esto sucede. Ya ha ocurrido con otros gatos en otros países. Número 5. Pato con cuatro patas. Este patito nació en una granja en Inglaterra en 2007, pero la dueña notó que algo no estaba bien, ya que el patito tenía cuatro patas. Aunque pareciera que esto no le daría problemas, no fue así, ya que le costaba mucho trabajo caminar y se hacía daño constantemente. Actualmente vive y solo tiene tres patas. Uno de sus miembros tuvo que ser amputado debido a un accidente que sufrió. Sin embargo, esto fue algo bueno para Stumpy, ya que ahora con tres patas le es más fácil moverse. Número 6. Tigre con síndrome de Down. Este tigre llamado Kenny fue el resultado del intento de crear un tipo de tigre especial, que cumpliera con los requerimientos de los zoológicos y diversas tiendas de mascotas exóticas. No solo padecía de síndrome de Down, sino a su vez tenía problemas con su mandíbula, tentadura, retraso mental y diversos problemas físicos. Kenny murió en el 2008 de cáncer, pero esto nos deja una gran lección. Número 7. Gato de dos caras. Mary Stevens trabajaba en una clínica veterinaria en la Universidad de Tufts en 1999, cuando una persona llegó con un peculiar animal. Se trataba de un pequeño gatito con una cita para aplicar la eutanasia ese mismo día. La razón? Tenía un desorden congénito. El gato tenía dos caras, tres ojos azules, dos narices y dos bocas, aunque solo tenía un cerebro. Mary lo llamó Frankie Louie, un nombre para cada cara, y decidió adoptarlo. Y aunque el gato tenía una singular apariencia, en realidad se comportaba como cualquier otro felino. Los gatos con esta condición no suelen vivir por mucho tiempo, pero Frankie Louie es la excepción. En 2011 ganó un lugar en el récord Guinness por ser el felino que más años ha sobrevivido con ese desorden congénito. Lamentablemente falleció a los 15 años de edad. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.